Amigos, bienvenidos a mi canal Hablando Chido con Rosalba, suscríbanse, denme like, gracias a todos mis nuevos suscriptores, no hay palabras para darles gracias por suscribirse, por perder tu tiempo en ver mis videos, yo quiero que sepan que yo soy mexicana, soy Rosalba Chido, hago mi receta 100% mexicanas, sin chanchullos, sin nada, y hoy les tengo una receta sensacional, son las gorditas de cena de la noche. En México, diario, los sábados y domingo la gente va a cenar a las casas donde tienen comida, están estas gorditas donde las señoras se ponen afuera de su casa a vender estas gorditas en León, Guanajuato, y en todo nuestro hermoso México, voy a hacerle las gorditas y como batir la masa, porque muchas personas no saben, pero como aquí no tengo masa, masa, me gusta más la masa para tamal. ¡Vámonos! Miren, también quiero presentarles que ya pusimos, yo y mi niño, pusimos todo lo que es de Navidad. Bueno, empezamos con la sala, ¿verdad? Y aquí tengo todo, miren, ya mi arbolito, mi poquito, muy poquito la decoración, pero estoy muy contenta, muy feliz, muy llena de amor y de alegría. Bueno amigos, vámonos, miren aquí también, un poquito en mi comedor, pero vamos aquí a presentarles y hacer nuestras delicias. Y espero que estén contentos, amigos, felices, llenos de gozo, de amor, de alegría. Déjenme en juego mis manitas, mis manotas. Espero que se la hayan pasado muy bien en este día de Tesskiving, que estén contentos, felices y alegres, y llenos de gozo. Aquí si ves, tengo ya la maseca para tamales. A mí me gusta más esta que la otra maseca. Aquí le vas a poner, depende cuántas personas vayas a invitar a tu casa, o lo que vayas a hacer para tu casa. Aquí tenemos, aquí tenemos un plato ahorita. Vamos a batir nuestra masa. Ahí está. Vamos a ponerle, yo ahorita voy a hacer para hacerte las cortes, vamos a ponerle un puñito. Depende de lo que pongas, es lo que vas a hacer. Te tengo muchas sorpresas, muchas delicias. Acuérdate que se ocupa esta maseca, eh. Si quieres hacer la de la otra también. En gusto se rompen géneros. No, amiga, no se le ponen sal. Muchas personas, youtubers, si le ponen sal. Nosotros no, no le ponemos sal. ¿Sí la ves? Ahí está. Siempre con tus manos muy limpias. Vamos a empezar a poner agua de la normal, sin sal y sin nada. Vas a ir batiendo así. Despacito, muy despacito. Con calma, eh. La cocina también es paciencia, amigos. No quedes, no pienses que no te queda. Nada más si haces las cosas despacio y con gusto, todo te va a salir bien. Mira, ¿ves? Le vas vaciendo como va ocupando la masa. No le pongas mucha agua porque de repente se te va a hacer aguada. Pero si se te hace aguada, le pones un poquito más de harina de maseca. Es muy fácil de hacer estas gorditas. Si tienes la maíz y eres privilegiado al tener el maíz, lo que es el maíz puro, pues. Qué mejor, qué alegría. ¿Ves? Queda la masa. Tiene que quedar no plegostiosa. Tiene que quedar no aguada. Tiene que quedar un sistema que la puedas mover y manejar con tus manos. Yo recuerdo mucho siempre que íbamos a comer estas gorditas deliciosas ahí con una señora que las hacía bien ricas. Así las hace como yo. Siempre íbamos a comprar también a veces cena en la noche con una señora, se llamaba Doña Vicky. Se llama, no sé si se llamará, el león, muy deliciosas gorditas así a ella. Pero como te digo, aquí las hacemos de maseca porque aquí en Oregon casi no hay maíz. Todo es imitación, mira. ¿Ves cómo queda? ¿Ves? No va a quedar ni aguada ni dura. Si la ves dura le vuelves a poner un poquito más de agua porque esta se reseca, mira. Es muy fácil hacerlas gorditas. Cuando se te abren de la orilla, era lo que hacían nuestras abuelas, nuestras madres. ¿Ves? ¿Ves? El tamaño que tú quieras hacerla. Si la quieres muy delgadita, le vas haciendo así con los puños, le vas haciéndolo delgadito, mira. ¿Eh? Si la ves chueca, tú nada más le vas haciendo así. Con el mismo dedo, como está muy suave, tú la vas moldeando a que se haga muy redondita. No sé si ves o no ves. ¿Ves? Aquí está una gordita. Aquí ya tenemos la masa. Cuando se te haga un poquito reseca, le pones un chorrito más de agua. Vámonos. Para esto vamos a ocupar aceite. Me estoy jugando mis manitas. ¿Ves qué fácil es de hacer las cosas, amigas? Vamos a necesitar un jitomate romanito o del que tú tengas un chile y medio. Chile verde, ya sea chile jalapeño o chile serrano. Una cuarta de cebolla ya picada. Esto es para hacer el picadillo a la mexicana. Aquí tenemos, para decorar nuestras gorditas, jitomate, lechuga y cebolla. Aquí tenemos, tiene que ser siempre la crema agria. Ya la tengo especial ya preparada para las gorditas que no quede tan aguada ni tan espesa. Aquí tenemos el queso fresco. A mí me encantan de queso fresco también. Y un plato para acomodar. Vámonos, amigos. Vámonos. No se asusten y se espanten, soy yo. Aquí vamos a acomodarnos. Aquí tenemos ya dos cazuelas. Como tú estás viendo, tenemos dos cazuelas. ¿Sí? En esta cazuela ya las tenemos un poco caliente y aquí la tenemos también ya caliente. Aquí siempre te he dicho, amigos, vamos a ponerle un pedazo de cebolla y aquí otro pedazo para nuestras gorditas. El aceite tienes que tantearle para que no desperdicies tanto, ponle como la mitad de una taza de aceite, mazola o de maíz. No de olivo. De olivo no se hace, nunca te va a quedar igual la comida mexicana. Aquí tenemos también ya unos frijoles de la olla. Ya me levanté muy temprano y los cocí porque estas gorditas llevan frijoles de la olla. Nada más se lavan los frijoles, se le pone agua y sal. Pero la sal se pone ya cuando están los frijoles así, mira. Ya reventados. A mí me gustan los frijoles morenos, me gustan más morenitos que blancos o así. Para hacer el picadillo para nuestras gorditas vamos a ocupar hacer el picadillo a la mexicana. Es opcional si le quieres poner unas papas, pero yo no le voy a poner papas. ¿Cómo han estado amigos? Gracias a Dios, estoy yo muy bien, muy contenta y espero que ustedes también, muy llenos de gozo, de amor y de alegría. Aquí si viste, vamos a poner para nuestras gorditas, pero aquí quiero mostrarte, tenemos para hacer dos salsas, vamos a hacer una salsa verde y una salsa rojita que parece molito, esa es muy rica. Aquí nada más le dices una zarandeada al picadillo. Aquí ya vamos a poner nuestro picadillo rápidamente para que el tiempo nos alcance. Si quieres ponerle unas papitas, le puedes poner, pero si no, no le pongas. Aquí ocupa sal o sazonador, pero más te recomiendo la sal. Al picadillo se le pone más sal. O como tú quieras, pero yo, bueno, en gusto se rompe en género, pero es sal. Aquí vamos rápidamente a acomodar. Al picadillo recuerda que le sale mucho, mucho líquido, grasa y el jugo de la carne. Yo a veces digo agua, pero no es el jugo de la carne. Aquí le vamos a subir la máxima potencia. Si tú no quieres, a tus niños no les gusta el chile o el jitomate o la cebolla, quieres esconderlo, ¿cómo lo puedes esconder? Muélelo y después se lo vacías a la carne. Así yo le hago a veces, ¿ok? No, no se le pone pimienta ni nada, porque es a la mexicana. No te alucines, amiga, no te alucines, con calma. No, esta es comida, un picadillo 100% a la mexicana. Tiene los colores de la bandera mexicana. Por eso se dice, no se dice como aquí en Estados Unidos. ¡Ay no, qué pico de gallo! Eso ya lo inventan los mismos mexicanos que viven acá, pero se dice a la mexicana. Aquí sí ya ves, aquí vamos a empezar a poner nuestras gorditas. ¿Por qué se ocupa tiempo? ¿Sí? Ya visteis que hicimos nuestra gordita, pero se resecan pronto. ¿Por qué? Porque es más seca de la más pesadita. Voy a ponerle un poquito más de agua, porque como te cuento, se hace rápidamente dura. Hay que batir la otra un poquito más y vamos a dejarla más suavecita. O sea, como te digo, tienes que mover rápido las manos porque la masa sí se hace dura. Entonces tienes que hacerla cuando está bien suavecita. Y así, amiga, le estoy haciendo esta receta a nuestra amiga que nos mandó un mensaje. Yo les quiero decir que no me están llegando los mensajes de lo que me piden. No entiendo el por qué, pero no me están llegando. Les he dicho en unos videos que a veces tengo que meterme a los videos para ver lo que me piden. Disculpenme, no es mi intención. Yo estoy para servirles y darles mis recetas con mucho amor. Pero principalmente, en México mucha gente las hace bien gorditas, bien gruesas. Esa cuestión de ti. Mira, vámonos rápido. Nada más le hace la bolita así, diririri. Y así, mira, con la punta de las manos, ¿sí? Vas acariciándola. Mira, mi abuelita sí me enseñaba. Decía que mi abuelito era bien especial para comer las tortillas. Sí, ella hacía las tortillas siempre a mano, sin máquina. Porque mi abuelo era bien delicadito. Es que lo tenía bien chiqueado. Mira, ahí quedan doraditas. Y ahí, amigos, siempre menea tú, picadillo. Este está muy rápidamente, ¿eh? Ahorita, amigos, con el frío y la tosecita, olvídense, cuídense. Y así, amigos, cuídense ahorita con el frío. Porque ahorita todos los niños, cuídenos, abríguenos bien. Que no se nos vayan a enfermar a nuestros viejitos bonitos. Aquí, si ya ves el picadillo, ya casi va a estar, no dura mucho. Ya como te digo, a mí me gusta así que sea bien mexicanote. Pero si tú no quieres, puedes moler también la verdura y ponérsela para los niños. Porque a veces son bien delicaditos. Mira. La sal es al gusto, ¿sí? La sal va a ser siempre al gusto. Las gorditas cuando se están poniendo color sol, color amarillitas por fuera, es porque ya están, mira. Qué fácil es cuando manejas bien la masa. Como te dijo, si se te abren, tú nada más le haces con tus deditos limpios así, mira. Con mucho amor. Tú la cocina siempre a la con amor. No te desesperes, ¿eh? Mira. Solitas, ¿eh? Mira. Vas enderezándola con el mismo dedo, ¿ves? No ocupas tanto, amiga. Te voy a decir otra cosa. Este, vamos a ponerle sal a nuestro picadillo. Yo te he dicho, amiga, sal al gusto, ¿eh? Ya cada quien, este... Hay mucha gente que come sal, mucha gente que no. Como te lo he comentado, cada quien. También, amigo, les quiero decir que para los tacos, los tacos al vapor, también quería decirles, este... Busquen el otro video. Son dos videos. Uno, el guiso preparando los tacos al vapor o sudados. Y otro, el otro video se llama... Este... Preparando los guisos. En preparando los guisos, ahí estoy haciendo la misma salsa. Acuérdense que yo soy como la chimoltrufia. Si no es una cosa, es otra. Aquí te voy a presentar lo que son las salsas. Si las ves, ahí las vas a ver. Aquí tenemos la salsa para hacer dos salsas. Tenemos dos jitomates romanitos asados. Tenemos un ajito y dos chiles. California, o chilacate como le llames. Un ajito y su pedazo de cebolla. Aquí tenemos un pedacito de cebolla. Un ajito. Y tenemos dos, cuatro, siete jitomatillos. Tenemos tres chiles. Jalapeños. ¿Ok? Para hacer nuestra salsa verde y la roja. Yo hago muchas salsas de diferente forma. Pero yo estoy muy contenta. A mí me gusta mucho hacer mis salsas. Más para complacer a mi familia. Porque decía mi mamá que nuestros hijos es un sueño. Mira, aquí vamos a hacer así, ¿sí? Ay, amigos, cuando tienen las cazuelas en México. ¿Verdad, Doña María? Anita en Chicago. ¡Ah, qué delicia! Como nuestro México no hay dos, amigos. Perdónenme, discúlpenme. Cada quien ama su país. Vamos a bajarle un paquitito. Y aquí vamos a empezar a hacer nuestro chile. Lo vas a poner con todo. Si está muy quemado, le vas a quitar un poco la piel. Pero si no, se la dejas porque sabe mejor. Amor a la mexicana. Y como les digo, amigos, acuérdense que haciendo los guisos de los tacos al vapor. Ahí estoy haciendo la salsa roja. Con la salsa roja también guiso los guisados. Y de ahí enchilo mi rica y deliciosa nuestras tortillas. Fíjense bien y mírenlo bien. Yo lo digo porque he tenido, gracias a Dios, a la gente le ha gustado ese video. Pero una amiga nos dice, pero ¿por qué no pones el otro de la salsa ahí mismo? Donde dice los guisos para los tacos al vapor. O de canasta es lo mismo. Al vapor, de canasta, nada más que mucha gente lo hace diferente. Acuérdense que cada estado de México es diferente. En una ciudad, son muchas riquezas en nuestro México lindo y querido. Aquí, ya le puse sal. Vamos a melear. Le vas a poner a la salsa roja una cuartita de una taza de agua. Vas a moler. Yo te digo, como tú quieras hacerlas de delgaditas o gorditas, ¿eh? Las gorditas es opcional. Ya en tu gusto es diferente. Ya lo que tú, como tú quieras hacerlas, va a ser. Aquí vamos a poner. Estas ya hacen mucho, como te he dicho, amigos. Mira, aquí ya tenemos la salsa verde. Ah, me encanta asada. Asada es el mejor sabor mexicano, ¿eh? La salsa, cuando la asas, es mejor que la cocida. Yo es la que más te recomiendo. Aquí le pusimos, para nuestra salsa roja igual, le vamos a poner el chile, los chiles, el ajo, la cebolla. Ahora, si ven, ya el picadillo está con nuestros frijolazos. Aquí voy a moler. Es muy rápido de hacer estas salsas, amigos. Es muy deliciosa. Le vas a poner también a la salsa roja dos chiles de árbol. O tres. Si te gusta bien picoso, le echas unos seis, siete. Pero si no te gusta tan picosa, pues nada más le echas unos tres. Vamos a ponerle la salsita. Siempre acuérdense, la sals es al gusto, ¿eh? Yo le recomiendo mucho para la cocina mexicana, si usan mucho el chile de árbol, el chile california, que es el chilacate en otros estados, en nuestro México. En México se le dice chile ancho, de donde yo soy. Vamos a ponerle tres chilitos de árbol y a moler, y a moler como el chinito. Este es para ventas para las cenadurías de México. En la noche las señoras salen a vender nuestras gorditas bien mexicanotas. Muy deliciosas, ¿eh? Y huele sensacional el sabor. Como te he dicho, muchas personas ya más estilo americanizada como las chicanas, la gente que ya viene a este país, que pasan los papás, y de los papás pasa la familia, lo que tiene que cambiar los sabores y los azones. Se lo hacen más estilo americanizada que mexicana. Con todo mi respeto a toda mi gente bonita y hermosa, ¿eh? Porque para mí el respeto es muy importante. Decía Benito Juárez, el respeto es el derecho a la... Vamos a moler. Aquí vamos a probar yo nuestro picadillo. Mmm, quedó muy rico. El sabor quedó, es sensacional. Así se lo dan en México, ¿eh? Con su jitomatito, su chilito y todo. Si te gusta bien molido, molido, pues lo mueles. Pero en México no se muele tanto las salsas, que parece atole. Nosotros no molemos tanto, el original chile no. Aquí si estás viendo, ya estoy. ¿Eh? El chilinininin. ¡Ay, chiquito! Y arriba México, ¡viva! ¡Ay, señor, tu poder inmenso! Aquí si ya estás viendo, todo sale igual. Nada más es meterle el turbo. Aquí ya está nuestra gordita. Si las quieres muy gruesas o muy delgaditas, ya en gusto se rompen géneros. Aquí ya vas a voltear esta cuando ya se ve la mitad, mira. Es como si fuera una dona, ¿sí? Y recuerden, amigos, gracias por suscribirse a mi canal. No hay palabras para darles gracias. Tú, amiga, me estás preguntando. Pero es que a mí no me gusta la grasa, ¿me da? Ok. Vamos a hacer esto con un cernidor. Este picadillo ya está. Más cuando la carne sale del congelador, que es el congelador, no el refrigerador. Es más rápido de estar. Aquí le vas a escurrir todo lo que es la grasa. Aquí ya vamos a apagar. Mira. ¿Sí ves? Aquí está. No sale. Hicimos dos libras de carne y es lo que sale, ¿eh? Porque acuérdense que la carne siempre se va a hacer muy chiquita. Aquí la vas a tener en tu escurridor. Y te evitas muchos problemas. De que no te gusta la grasa, que la gente se saque. O no me digas en este tiempo, ya todo les hace daño. Pero bueno. Bueno, yo los invito a que pasen conmigo. ¡Vámonos! Hacernos las gorditas. Ok. Aquí vamos. Cortamos a acomodarnos. Voy a traer el pica, pica, picadillo. Aquí ya tenemos nuestro picadillo. Voy a abrirme la camarina. A ver, ¿estamos más cerca o no? Así. Sí, ¿ven o no ven? Ahí están. Ok. Ahí estás viendo. Ok. All right. Aquí vamos a sacar nuestras gordinas. Rápidamente. Aquí tenemos nuestras gorditas. ¡Ja, ja, ja! Y nuestros picolitos de la olla. Voy a retirar la mesa de... La ollita de la lumble, porque no me gusta que esté haciendo tanto ruido. Y aquí, amigos, vamos a hacer nuestras gorditas. Aquí muy fácilmente, ya si estás viendo, tenemos las gorditas. Las vas a abrir. Se pueden romper como tú veas. Si estás viendo, no ves. Aquí está. Aquí vamos a abrir nuestras gorditas así, mira. Con un cuchillo delgadito. Así le va a salir, ¿eh? No te preocupes, ¿por qué no? Para las personas que no están acostumbradas y se queman sus manos, van a agarrar así. Con un papelito. Aquí vamos a abrir nuestra gordita y va limpiando el cuchillo. Aquí ya está. ¿Sí? Para que no te quemes. Lo que no queremos es que te me quemes, más cuando eres primerizo. ¿Ves? Aquí ya está listo. Aquí sí se le va a salir un poquito, como está recién hecha. Vamos a prepararla. Aquí tenemos ya nuestro platito, ¿sí? Aquí le vamos a poner... Aquí le vamos a poner... Aquí le vamos a poner... ...dónde se dentro del día de la noche, donde venden las madres mexicanas afuera de su hermosa casa en Guanajuato, México. Aquí le estás poniendo así, aquí le vas a poner su lechuguita, su jitomate, un pedacito de cebollita, le vas a poner ya sea su salsa verde, su cremita, puede ser combinadas como tú quieras porque uno de mexicano es bien goloso, le puedes poner también su quesito. Estas son las gorditas amigos de la cenaduría de León Guanajuato México donde está el sabor, la delicia mexicana, yo te invito a que las hagas, viste que fácil es de hacer, saludos a toda mi gente, a María Ríos, a todas las mujeres que me siguen, gracias aquí, vas a abrir la gordita, no tenga, así mira, le va a salir de en medio mi gajón, así como el bolillo, así mira, ok, vamos a hacerte otra. Aquí vamos a poner los frijoles, esta si lleva frijoles de la olla, de la olla, no fritos, de la olla, el picadillo, tú no te preocupes, así se sale, el picadillo, la lechuguita, el jitomatito, y un pedacito de cebolla, la cremita, la salsita, como quieras combinarlo, tú sabes que los mexicanos somos bien golosos, Bueno amigos, gracias por suscribirse a mi canal, dame like, hablando chido con Rosalba, los espero en el siguiente video, ya les enseñé, y les pido disculpas porque no me están llegando las notificaciones de YouTube, lo que me piden, disculpenme, este, pero voy a estarme al tanto y estar cuidando mis, mis videos para darles estas recetas deliciosas de mi león Guanajuato, saludos mi león Guanajuato, y ya les enseñé como se hacen las gorditas de cenaduría de Guanajuato, las salsas son las más deliciosas, es un estas y amigos, y yo te invito a que te suscribas a mi canal, me des like, y estas son para vender, son la vendimia de león Guanajuato, México, ajá, y mira, y si eres goloso con la salsita, nada más ponle así, mira, eh, así le hacemos los mexicanos, eh, con su quesan, eh, que tal, quieres más, decía mi mamá, quieres más, o ahí te me acomodas, bueno amigos, suscríbanse, denme like, hablando chido con Rosalba, que todo el amor y las bendiciones de Dios, todopoderoso se derramen en ustedes, que se sientan contentos, alegres, gozosos por vivir, día tras día, hora tras hora, segundo por segundo, y no se cansen de darle gloria a Dios por todo el amor y todo lo que les da, bueno amigos, denme like, prendan la campanita, me encuentran en Facebook, y Instagram, Rosalba Chido,